Se llevó a cabo nuestro divorcio, somos muy buenos amigos, somos socios. Yo siempre digo que la sorpresa es la sorpresa, no podemos contar todo. Un divorcio pues es un fracaso, es algo que no sucede. O sea, desde que nos conocimos nos dimos cuenta que teníamos afinidad. Ahí había algunos comentarios de seguro van a volver, yo creo que ya volvieron. Prudencia, cariño y respeto. Y no ser esposos. Primero estuvo presumiendo su relación por muchísimo tiempo y debido a que esta ya no continuó por este camino se asegura que Michelle Curie dejó a Lucero desde hace un buen tiempo. No nos queda ni una sola duda, Mijares y Lucero se llevan mucho mejor. Ahora estando separados que casados. Ambos actualmente comparten escenario en una gira, la cual ha causado muchísimo éxito. Y a pesar de que Mijares y Lucero están súper contentos, el que no está nada feliz es Michelle Curie, actual pareja de Lucero. Porque obviamente ella está con el ex y se la pasan del tingo al tango. Por extraño que parezca, últimamente Lucero no ha declarado absolutamente nada acerca de Michelle. Y es que en su cuento oficial de Instagram tampoco aparece al lado del galán. Mientras tanto, en su cuento oficial de Instagram, Mijares aparece en cada esquina. Otra cosa que también han notado los fanáticos es que últimamente Lucero tiene muchísimas ganas de trabajar. Cosa que cuando estaba con Michelle Curie había parado. Porque con la tremenda fortuna que tenía este empresario, Lucero no tenía ni por qué preocuparse en su futuro. Ella incluso se daba el lujo de decirle a Televisa, no muchas gracias, no aceptó un proyecto. Esto a pesar de que la empresa de San Ángel le rogaba, le imploraba que regresara. Mínimo hacer una pequeña aparición. Ahora se dice que Lucero esté en pláticas con al menos dos grandes productores de Televisa. Para ver qué proyecto se une a su muy ocupada agenda. Mientras que ella sigue de conciertos, al lado de su ex esposo Mijares. Desde que ellos anunciaron que otra vez harían una gira juntos. Los fanáticos han estado esperando que de una vez por todas, ellos anuncien que regresaron. Lucero se ha puesto a trabajar como nunca antes en los últimos 10 años. Mientras que Michelle Curie es todo un misterio. Ya no sabemos nada de él. Y es que la cantante y actriz no ha hecho nada de mención sobre él. Cosa que antes no paraba de hacer. Siempre frente a medios de comunicación. Muchos aseguran que esta pareja de hecho terminó desde el mes de julio pasado. Justamente cuando la cantante canceló su gira individual para unirse a la gira con su ex esposo Manuel Mijares. Probablemente a Michelle no le gustó que una vez más su actual estuviese con su ex. Pero lo cierto es que tanto a Lucero como a Mijares les ha ido mucho mejor juntos que separados. Tal vez los celos o que a él de plano no le gustaba estar tan expuesto frente a medios de comunicación. Pero varios aseguran que Michelle Curie y Lucero habían terminado precisamente porque Lucero es la conocida novia de América. En pocas palabras es de todos, pero no solamente de él. Incluso se dijo por ahí que Lucero y Michelle ya estaban a nada de casarse en una extravagante boda secreta. Pero al final se dice que todo se canceló. Porque el sobrino de Carlos Slim se echó para atrás. Fuentes aseguran que Michelle Curie de plano no quería formalizar. Poco a poco Lucero se dio cuenta de esto, fue perdiendo interés. Pero al final la gota que derramó el vaso fue el reencuentro con Mijares. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Adiós.